Ya es en Dúmula, Munchi, Galina y de Mix, por supuesto, sábado de fiesta, hasta las tres de la tarde. Se besarás pelas de mapa. De loco. Víctor Gavilar. Gavilar, tu amor. He tratado de no recordarte nunca más. Pero tú, me robas la calma. Y es que ahora pienso más en mí. Ahora pienso más en mí. He sabido que me equivoqué. Me sufrido por no verte, amor. Reconozco, me extraño. Y si aceptarte, ya no eres mía. Si algún día pensás en mí, solo llámame. Yo sería de nuevo feliz si no me quisieras. Si algún día pensás en mí, y quisieras regresar. Yo perdería con mi vida, para que no supieras. Es que ahora pienso más en mí. Ahora pienso más en mí. He sabido que me equivoqué. Sufrido por no verte, amor. Reconozco, pensando, que si algún día pensás en mí, ya no eres mía. En busca de un cariño yo voy, en busca de un cariño yo voy. Tratando de encontrar un cariño yo voy, en busca de un cariño yo voy, en busca de un cariño yo voy. Tal vez seas tú, o tú, o tú, o tú, la que busca mi alma, un sueño o realidad. No importa la edad, ni el color de sus ojos, yo busco igualdad. En cuestiones de amor Música Música La lluvia de nuestro amor se ha terminado Y yo seguiré de ti enamorado La lluvia de nuestro amor se ha terminado Y yo seguiré de ti enamorado Quiero saber si tú mi amor Tú me quieres como yo Ya te entregué mi corazón Y nada sucedió Quiero saber si tú mi amor Me amas como yo Me siento que al oír tu voz Se acaba mi temor De nada sirve que me quieras en silencio Si no me dices yo jamás voy a saberlo Que lo sepa yo No tu pensamiento Déjame saber No quiero estar con esta duda en mis adentros Quiero que ya me digas tus secretos Déjame saber Quiero intentar mejor que ahora con mi suerte Quiero saber que gano consciente Quiero decir que yo Aquele que hace darme igual a la cita, estaba tan desesperado por verte otra vez. Perdona si desde mis ojos una luz extraña, perdona si prendan mis manos al tocar tu pie. Perdona si desde mis ojos una luz extraña, perdona si prendan mis manos al tocar tu pie. Perdona si desde mis ojos una luz extraña, perdona si prendan mis manos al tocar tu pie. Perdona si desde mis ojos una luz extraña, perdona si prendan mis manos al tocar tu pie. Perdona si desde mis ojos una luz extraña, perdona si prendan mis manos al tocar tu pie. ¿Cómo quieres que te dé mi corazón? Si no me dejas ni verte ni mucho menos quererte Ni me das tu amor si no me dices que no Tampoco que sí Ya me estoy desesperando pero te sigo esperando Ya no seas así Quisiera que me comprendiera si es que te incitiera lo que yo por ti Ya no seas así Y me decís Quisiera que me comprendiera si es que te incitiera lo que yo por ti Ya no seas así Y me decís Ya no seas así Y dime que sí Oye Lina Ven, vamos a bailar Víctor Gabilet Venga Yo no sé qué me pasa amor Y no puedo evitarlo, no Cuando escucho a cumbia y yo Me comienzo a mover al sol Esto a mí me gusta Él no gusta tanto Pero a las nenas les gusta más Bailan sin descanso Para complacerme Nunca se cansan y me piden más Baila, baila en tu tundón Enséñame ese paso Que te vienes tú de lado y que te lo sé bien Baila, baila en tu tundón Enséñame que el otro Que brincas de un lado a otro sin perder el son Baila, baila en tu tundón Mi ritmo aquí les dejo porque ya se va muy lejos Tú baila, baila en tu tundón Ya no sé, ya me lo sé Que no soy Ese hombre que tú andas buscando Dice que Ya me voy A seguir por la vida soñando Un vulgar Cantador Cantador No merece tenerte en sus brazos Tú naciste para algo mejor Vos se a quien entregarle tu amor Mientras yo me pido un cantador Llévate a ser recuerdos de amor Que a ti te escucharás en el radio No te olvides de aquel cantador Que una noche se quedó llorando Por no haber merecido tu amor Pero siempre te siguen contando ¡Venga! ¡Venga! Hay una vez Una pareja Que se amaban sinceramente desgraciadamente Pertenecían a otra mujer Aún así se adoraban Y saber más hasta dónde pecar Era su amor lo que importaba Hoy, hoy, hoy Todo se terminó Todo a quemado mal Justo en ese momento Que le diría la verdad Se dejó lo que no se dio Pero ella lo traicionó Cuando estuvo solo otro hombre Se entre dejó El vallazón nació en un amor Y ella sola no la quedó Arrepentida y llorando por su error Sabes que en mi amor solo pienso en ti Eres la única en mi corazón Y es que no puedo dejar de amarte Sabes que te quiero Si te vas que te vaya bien Busca a alguien que te trate bien Y no seas una mala vibra amor Por mientras quiero acariciarte Por mientras quiero enamorarte Por mientras quiero acariciarte Por mientras quiero enamorarte No he podido Conseguir Que tú te fijes en mí He enfrentado Casi todo Pero tú No quieres nada de mí Ni siquiera Debo soñar En que tú Me pudieras amar Ya lo sé Ya lo sé Ya lo sé Que te debo olvidar Pero ¿Cómo te olvido Si cada día Te quiero más y más y más Solo 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 me quedo esperar Tal vez algún día Y preguntes Si te desamor Entonces Ahí estaré yo Últimamente Últimamente Ya no eres tú La misma de siempre Es evidente Que entre nosotros Todo marcha mal Última vez Te he notado fría Te he notado ausente Últimamente Cuando yo te llamo Casi nunca estás Me duele Tu dester Necesito Yo saber La verdad Pero la verdad Dime si me quieres Yo ya no quiero dudas No quiero sufrir más La verdad Pero la verdad Dime qué sucede Si tú ya no me quieres No lo calles De loca De loco Dime la verdad Solo la verdad Oye un sonido De mi guitarra Que jamás Había escuchado Mi pobre pecho Se desgarra Mi corazón Mi corazón Está muy loestimado No la puedo jamás olvidar Arrancarla de mi pensamiento En mis sueños Me la vuelvo a besar Y su amor En mi piel Yo lo siento No la puedo jamás olvidar Esta pena tan grande Que siento Y no puedo dejarla de amar Algo en día Algo en día Porque hay tantas palabras Que no Que no suenen Sinceras En mí Y que yo por quererte Creí Por amarte Tanto Por amarte Tanto Sufrí Tal vez Tal vez yo fui culpable De que De que burlaras Mi corazón Por entregar Ciencias Mi amor Por entregar Me sin condición Me ha dejado Tanto Me ha dejado Tanto Dolor Pero se ha ido Ya Se fue de repente Ya no quiso Verte No me puedo Tienar Pero se ha ido Ya Yo no supe Amarle Yo no pude Darme La felicidad Pero se ha ido Ya Quise detenerme Llorándole fuerte Pero se ha ido Ya Esta es la primera vez Que me atrevo A decirte Que no me dejes Es tan grande Ni sufrir Pues no sabría vivir Ya no te alejes Dime que yo debo hacer Para tenerte aquí Y amarte tanto Déjame tener de ti Este suave sentir Que me enloquece Si tú me dejes Si tú me dejes Me moriría Pues no sabría Vivir sin ti Si tú me dejes Yo lloraría Y todo mi llanto No caería en ti Pasando Doblando Ni no superado Por la pasión De pinchar Esos discos Y esos ritmos Y el preso Doblado como siempre Dos tarados Juntos Son dinamita Explosiva combinación De perfecta química La finalidad Entretener Hacer bailar Y volverse fanático Del cachacódromo De doce a quince Cada sábado Por FM Ciento tres punto uno Imparable La Popu